Bueno señoras, aquí tenemos una prueba de cómo la empresa Super Cable sabotea al canal de Noticias Telesur. Aquí tenemos, se ve en el logo superior del canal I. Seguimos subiendo, tenemos a NTV. Buena señal, buena imagen, buena chica. Seguimos subiendo, ah no, perdón, este es el canal NTV. Este sí es el NTV, aquel era HTV. Subimos, tenemos a Cinema, Animax, canal infantil. Seguimos, tenemos a Sun Channel. Me gusta este canal, el viaje y turismo. Y subimos, aquí tenemos, vean cómo se ve la señal de Telesur. Esto es en este momento, hoy, 18 de julio del 2009, sábado. Con la guitarra de Estoso, Telesur. Vean la forma de sabotaje, vean, ministro Diosdado Cabello. También hago un llamado a Conatel para que por favor tomen cartas al asunto. Ya la sociedad civil ya estamos, ya cansados con esta actitud de estas empresas privadas. Que quieren hacer lo que les da la gana. Parece que no hubiera leyes, o hay leyes y no hay que las haga cumplir. Aquí tenemos su channel. Animax. Subo. ira. Subo. Subo. Sao su. Subo. No. ya. mainax. Nimax. Contra. I'm. I. I. I.